¿Cómo pasó de entrenador profesional deportivo a fundar una guild dentro del mundo web 3? Aquí vamos a escuchar la historia de Kev. ¿Cómo estás? Aquí interrumpiendo un poquito tus vacaciones, me sentí apenado la verdad cuando me lo dices, pero infinitamente agradecido de que hayas tomado el tiempo de platicar por acá conmigo. ¿Cómo te sientes? Bien, por ahora muy bien. Me encantó que me contactaras y poder explicar un poco lo que estamos haciendo, así que súper bien. Excelente, excelente. Y pues bueno, para ir conociéndote un poco, cuéntanos cómo te describirías, cómo llegas al ecosistema, cómo te describirías como persona y cómo llegas a ese punto de fundar la guila. Sí, yo empecé, digamos, antes del paso, digamos, que hizo Axie a Ronin. O sea, aún en la era que tenías que pasar todos los Axies de la red Ethereum a Raw, a la plataforma. O sea, era un poco más rudimentario todo. Y empecé justo, digamos, antes del boom, antes de lo que es el boom de Axie, que bueno, subió tanto a nivel tokens y demás. Eso hará, pues creo, un año, un año y algo, no sé exactamente la fecha, pero digamos que para hacer un timelapse de eso sería ahí. Por supuesto, lo cogí en el momento indicado, pues súper bien. En ese momento también manejé una guild, pero no del punto de vista, bueno, luego explicaremos, no del punto de vista como ahora, sino era más parmear SLP, ventas, o sea, otro modelo que no es el que usamos ahora. Y nada, en ese momento fue súper bien. Luego en el ecosistema, bueno, todos sabemos Axie, bueno, y en general, Crypto, Token, NFT y demás, bajó un poquito todo. Y hemos tenido un poco que reinventarnos para seguir adaptándonos a lo que nos pide el contexto actual, ¿no? Excelente. Fíjate que ese proceso de reinventarse es algo que muchas guilds al día de hoy ha sido un obstáculo bastante difícil para poder mantenerse a flote, la verdad, de esa reestructuración, de todo eso. Han sido obstáculos que para ustedes han sido complejos de resolver, te has asesorado o con la misma creatividad tuya y de tu equipo han buscado la manera de reinventarse en lo que es este camino y esos cambios que han habido dentro del ecosistema. Sí, al final hay que pensar que antes en Axie se buscaba cantidad de jugadores, sobre todo, o sea, se farmeaba y se buscaba cantidad y ahora se va más hacia lo que es calidad, ¿no? O sea, prefieres tener 10 jugadores pro competitivos que entren en el leaderboard y demás antes que tener 100 spoilers que a lo mejor no acaban entrando en el leaderboard, más que nada porque es a lo que está orientado ahora mismo, que es más a nivel líderboard, a nivel competitivo, que lo que era antes más farmear, farmeo de tokens y demás. Por eso creo que el cambio de paradigma ha sido este al final. Acá le pregunto sobre la participación de la guild en torneos, eventos y cómo se enfrentan ellos como comunidad ante este tipo de actividades. Sí, hasta ahora hemos estado más participando que organizando cosas, ¿no? Porque al principio hemos, digamos, formado lo que es la estructura base de lo que queremos que sea la guild. Hemos plantado un poco las bases de lo que queremos y hemos participado en otros eventos de otras guilds. Por supuesto, lo que estamos buscando es organizar propios eventos, poder atraer más gente, estamos empezando ya a crear contenido, o sea, digamos que el objetivo final es ese, ¿no? Crear toda una estructura que luego sea mucho más fácil también de gestionar y que genere también una entrada un poco diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados ahora. Por eso que hasta ahora hemos estado participando, sobre todo en nivel eventos externos, colaborando con otras guilds, pero a partir ya de esta season y demás, ya vamos a buscar, digamos, ser más autónomos, más independientes y generarnos lo que es todo ese ecosistema nuestro, ¿no? Aquí le digo, Kev, sabemos que las comunidades están cambiando para poder sobrevivir, pero los jugadores y los partícipes del Web3 también han cambiado. ¿Cómo ve él esos cambios dentro de su comunidad? Sí, respecto a lo... Al final, lo que pasa con los jugadores es que antes podría jugar cualquiera a cualquier tipo de juego, porque en el momento del boom de todo esto de play to earn y demás, cualquiera jugaba y acaba ganando dinero. Ahora es más complicado, con lo cual o tienes un nivel más alto y de verdad te dedicas a lo que estás haciendo o es más complicado que salgas en ganancia y demás. Y hay que entender también que la gente al final juega, la mayoría de jugadores juegan por pasión, pero también porque buscan un retorno económico de la actividad que están ejerciendo, ¿no? La diferencia mayor era que antes, como te decía, cualquier persona se ponía, jugaba dos horas, ganaba dinero y ya está, y se acababa ahí la actividad. Y ahora, sobre todo, encontramos gente que es muy apasionada, que pasa muchas horas, que le gusta, que investiga, que quiere aprender. Es diferente, pero creo que la sostenibilidad está más por este camino que por el camino anterior, en general. Cuando estamos dentro de Web3, la historia de todos es un poco parecida. Lo interesante está en conocer cómo Kev llega al mundo del Web3, cómo crea su organización y cómo decide dar este paso de formar una organización propia. Sí, yo la verdad que antes de, bueno, también por mi edad, ¿no? Pero antes de AXI y demás, no había tenido nunca empleados o gente que me considerara que trabajan para una organización propia y demás, pero a partir de jugar a AXI sí que me di cuenta enseguida de, o sea, siempre había tenido ese espíritu emprendedor a nivel inversión, ya había tocado algo de cripto y demás, con lo cual vi esa oportunidad de decir, ostras, si lo que hago yo lo pueden hacer muchas personas y me ayudan entre todos, o sea, se puede sacar un beneficio mucho más grande a esto, ¿no? Entonces, al principio empecé con dos o tres chicos que les ofrecí pues los AXI que yo no estaba usando para empezar y a partir de ahí pues al final es la magia, digamos, del interés compuesto, ¿no? O sea, un poco de reinversión, un poco de investigación en lo que estás haciendo y fue bastante bien y fue creciendo. Creo que llegamos como, pues no lo sé, creo que sobre 40 cuentas al principio, así, luego hicimos un poco más, pero empezó todo de cero o sea, empecé yo a jugar con tres AXI y a partir de ahí, poco a poco sin mucha inversión al principio, llegamos hasta ese punto. Eso fue la primera, la primera guild, digamos, ¿no? Cuando, cuando el momento del boom y demás. Ahora ha sido más, yo explicar la idea de lo que creo que puede funcionar a nivel AXI, ha habido un grupo de personas que, bueno, han apoyado, digamos, la idea también a nivel económico y nada, estoy muy contento de que hayan puesto la confianza en mí y de poder organizar y gestionar todo esto porque al final es lo que me gusta, ¿no? Hacer también un equipo competitivo o una especie de organización de eSports. Excelente, excelente, me gusta mucho el enfoque que le has dado y fíjate, esa idea que planteas, le comentas a las personas, ¿es algo privado de tu guild o es una filosofía que tienes y predicas o haces pública de lo que piensas? No, al final nosotros intentamos ser lo más claro posible con todos, o sea, incluso con los jugadores y demás. Se les ha explicado también toda la intención que tiene la guild, o sea, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos, qué es lo que creemos y al final vamos a buscar que, o sea, si vamos a hacer las cosas como todos, al final es difícil tener éxito en un sitio en el cual ya hay más gente, hay organizaciones más grandes y demás, con lo cual tenemos que intentar ser diferentes en algún aspecto para poder crecer o diferenciarte en el mismo mercado, ¿no? Que otras organizaciones. Así es, así es. ¿Y qué es ese elemento diferenciador que tiene la guild Starlight? Ahora mismo lo que estamos intentando o algo que había visto carencia hasta ahora es, había visto organizaciones muy grandes, pero en realidad el trazo personal o donde haya de verdad una comunidad grande, pero ya no a nivel de números, sino a nivel de personas que aporten todos y demás, eso lo había echado en falta, sobre todo en el momento del farming, que era, o sea, tú a lo mejor ni conocías a la persona y esa persona se ponía a jugar y generaba los tokens y ya está. Y lo que estamos intentando generar es una rueda en la cual los jugadores cada vez sean más independientes, en los cuales yo tenga que intervenir muy, muy poco y ir de cara con el jugador y decirle, mira, te vamos a dar esta confianza, te vamos a dar este presupuesto, no vas a tener nunca ningún problema con nosotros, lo único que queremos a cambio es que seas responsable y que hagas, o sea, que te comprometas con lo que es el proyecto y en base al crecimiento que tengamos, pues obviamente acabarás también beneficiándote más, ¿no? Acá le pregunto un poco del funcionamiento, de cómo es el proceso para reclutar, cómo han crecido, si ha tenido que delegar tareas y que nos cuente un poco de cómo organiza su guía. Estuve buscando, al principio empezamos prácticamente de cero, estuve buscando yo a las personas que quería dentro de lo que es la guía. Encontré, que no lo conocía previamente, pero encontré un chico argentino que se llama Blakes y gracias a él también empezamos a organizar un poco todo en base también al criterio suyo a nivel players y demás y la intención es que dividamos tareas, es decir, tendremos una persona que se encargará más a nivel breeding, tendremos una persona que se encargará más del apartado flipeo, otro también más a redes sociales y, como te decía, ahora es lo que estamos haciendo, que es estructurar, digamos, todo lo que es la organización para luego todas esas cosas no tener que estar yo pendiente de todo en general, ¿no? Entonces estamos ahora buscando, o sea, buscando, no, porque ya los tenemos, pero organizando un poco, estructurar lo que es la guía. Acá le pregunto si considera que en la evolución del Web3 se van a ir formando federaciones que brinden algunos lineamientos para estos clubes o guilds que se están formando dentro del ecosistema. Sí, yo creo que sí, no es fácil de hacerlo porque a nivel cripto, sobre todo, en el cual prácticamente no es todo anónimo, pero digamos que hay una cierta diferencia con el mundo real, ¿no? Pero sí que creo que sería necesario porque si no al final siempre se juega con la palabra de la otra persona, ¿no? O sea, al final un jugador, un player, se tiene que fiar de la palabra del... En este caso sería yo. Hay guilds que se aprovechan también de esto, que prometen cosas que luego no pueden cumplir. Y al revés igual, hay jugadores que a lo mejor se comprometen con una cosa que luego no son capaces. O sea, digamos que tendríamos que tener más control a nivel si una persona de verdad es honesta, está haciendo lo que está prometiendo, todo ese tipo de cosas, sí. Y creo que desde el equipo de Sky Mavis sería una cosa a mejorar, que es más a nivel control de guilds, que tengas un apartado también para guild dentro de lo que es el marketplace, ese tipo de cosas que faltan. Y todavía estamos con el sistema parecido cuando habían escolas, la única diferencia es que en vez de escolas ahora son players un poco más experimentados, pero digamos que al final el player recibe su parte y demás porque el manager se lo acaba pagando, pero no hay ninguna garantía en realidad de esto. Por lo cual, esto sí que habría que mejorarlo, desde mi punto de vista, claro. Claro, claro. Sí, fíjate que eso, en parte, lo que he visto, que muchas comunidades han surgido y han sido exitosas, es de que realizan una actividad, ¿verdad? Y ven que los usuarios, y eso lo estuve platicando con una persona que, de hecho voy a subir la entrevista hace poco, ellos tienen una comunidad de NFT y las cosas se fueron dando, en su comunidad se fueron dando, digamos, la misma comunidad hacia una actividad y ellos decían, oye, mira, esto está muy bueno, vamos a dejarle la libertad y respaldar ese apoyo. Entre eso, por decir, space, actividades, guilds que se organizaron dentro de eso, en lugar de ellos decir, nosotros somos los dueños, o no hagan esto, o hagan lo otro, simplemente empujaron eso. ¿Consideras de que ese empuje es necesario ahora dentro de SkyMavis para que las guilds tengan como mayor autonomía o tengan esa libertad de ser más creativos en sus organizaciones? Sí, sí, porque al final, o sea, digamos que ahora mismo depende todo a nivel de las guilds, o sea, a nivel interno, en lo que es plataforma, Axie, SkyMavis y demás, no hay nada, ninguna herramienta en realidad que nos permita, digamos, gestionar o hacer, si no es gracias a los chicos de Axie Tech o gracias al tracker de Bala, o sea, hay varias herramientas, pero son herramientas externas, no son generadas por lo que es el ecosistema de Axie, o sea, por lo que es SkyMavis, con lo cual, desde ese punto de vista, si luego a la hora de dejar de autonomía a los jugadores, al final nosotros, por ejemplo, qué es lo que hacemos en base a cómo va evolucionando la Season o lo que es meta en ese momento, cada jugador propone también sus ideas, tenemos un grupo también solo dedicado a eso, en el cual se proponen también composiciones, actividades, ahora está muy orientado a nivel competitivo de Axie, pero en el futuro tiene que ser también a nivel eventos que podamos organizar, actividades y demás, con lo cual se les da la autonomía a ellos de proponer y luego, obviamente, hay un filtro de lo que pensamos que puede ser interesante o no, pero la idea futura es que sea el 70% proposición del jugador y el 30%, digamos, aprobación de la kill. Excelente. Al tocar el punto del theorycrafting me pareció interesante, ya que eso requiere inversión, y acá le pregunto si él ha conseguido, de una u otra forma, hacer autosustentable las actividades de la kill o si ha dependido de un financiamiento externo que ellos inyecten a su ecosistema. Sí, nosotros hicimos, en base al grupo inversor que te comentaba, ellos pusieron un capital y a partir de ahí, si, en mi opinión, si pretendes sacar un beneficio, digamos, constante de lo que es season, cada season que pasa, tendrías que, primera season, digamos, no tiene por qué, pero casi seguro sales en pérdida, pero ¿por qué? Porque tienes que hacer la inversión inicial, tienes que comprar muchos assets, a lo mejor te planteas el breeding, pero al principio a lo mejor no empiezas al 100% bien, o sea, todo ese tipo de cosas, pero creo como cualquier, como cualquier empresa, o sea, como cuando compras un bar o lo que sea, no es que el primer mes te pones a ganar dinero, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, a partir de la season 2 tiene las wallets armadas, ahora a nivel theorycrafting y demás estamos mucho mejor, empezamos a hacer algo ya de breeding a nivel ya, digamos, mucho más competitivo, con lo cual creo que a partir de ahora somos ya prácticamente autosostenibles, ¿no? Con lo que se va generando de cada season, una parte está dedicada a staking también, que eso no se toca, o sea, digamos que hay una rueda de dinero en el cual se reinvierte un poquito, se va sacando a nivel season y a nivel algún flip de Axis, venta de runas también, que no hemos hablado, que es importante ahora, todo ese tipo de cosas, Es sobre todo, yo creo, para ganar dinero en Axis, ahora mismo, es conocer el sistema, ¿no? O sea, conocer el ecosistema y aprovecharte también del conocimiento que tienes, si no, es complicado. Así es, así es, excelente, y esa parte de runas, cómo la han abordado, ha sido abrumador para la guild, ahora que tocaste es el tema, de conocer las runas, cuáles van siendo más eficientes, ya hemos visto, por lo menos en Axis Tech, se ve un poco el ranking, ¿no? De consumo, pero eso ha sido un recurso útil para ustedes, o han hecho investigación propia, ensayo y error, ¿cómo se manejan con esa parte de azar también que hay allí? Nosotros nos pusimos a mirar a nivel runas, que más sobre todo la Saison 0 fue un poco caos, porque no se sabía bien qué es lo que iba a valer, qué no iba a valer y demás, teníamos una idea y más o menos acertamos, pero a nivel económico era difícil de gestionar el tema de las runas, pero bueno, a partir de esta Saison 1 ya lo teníamos bastante claro a nivel runas y demás, porque las runas ahora mismo valen las primeras dos semanas de Saison, luego ya el valor cae, se han picado y las únicas que mantienen valor alto son las místicas, por lo cual al final te conviene vender prácticamente todo la segunda semana o así vender todo lo que puedas y luego a partir de ahí incluso puedes recomprarlo dos semanas después y te sale, has ganado dinero y te acabas teniendo las mismas, con lo cual por ese lado digamos que por las runas y demás estamos bien. Luego desarrollamos una herramienta propia, la estuvo desarrollando Blake, que era un bot para seguir, o sea, no es tanto un bot, pero digamos una herramienta para poder seguir los precios, o sea, obviamente no puede comprar y vender y demás porque no se puede a nivel marketplace de Axie, pero te traquea un poco los precios que ves más o menos si hay alguna que rompe el flor y con lo cual puedes ir a comprarla, todo ese tipo de cosas, con lo cual estamos desarrollando eso también a nivel Axie y tal porque al final es mucho más sencillo si lo tienes automatizado y luego al final lo único que tienes que hacer es ir tú manualmente comprar o vender o hacer lo que sea, pero estamos trabajando también a nivel digamos tecnológico para estar un poquito a la vanguardia de todo eso, que ya las guilds grandes, las más grandes lo tienen con lo cual estamos intentando cogerles el ritmo, no es eso. Excelente. Acá en este punto pues al observar las necesidades que tienen como guild para lo que es la organización y poder mantenerse competitivos, le menciono acerca de los chicos que son aliados del canal de Axie Price y si considera que los servicios en los cuales podemos analizar precios de forma automatizada y poder sacar conclusiones con recursos y herramientas son necesarios para las guilds y qué opina él de estos recursos y servicios que están surgiendo a partir de las necesidades de las comunidades. Yo creo que el problema que hay sobre eso que es que el que tiene una herramienta así no la vende, o sea, no quiere compartirla con los demás, ¿no? Ya. De hecho, las guilds grandes en general tienen herramientas que trackean el mercado, que les trackean floor price, un montón de cosas, incluso a nivel competitivo tienen un montón de herramientas para trackear qué es lo que se está jugando, qué está funcionando, qué no, todo eso, pero es difícil que alguien lo comparta, incluso que lo venda, o sea, no quieren compartirlo, pero creo que sería muy útil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una guild que está creciendo y demás, ahora mismo, un programador o quien seas, se dedica a hacer este tipo de herramientas y las vende, yo creo que habría un nicho de mercado bastante importante ahí, de que habría gente interesada, nosotros, por ejemplo, si por un precio razonable y demás, seríamos clientes seguramente de este tipo de cosas, con lo cual, creo que es un nicho de mercado que no está explotado, porque sí que hay Axitec, hay varias páginas que tienen herramientas, digamos, públicas, pero a nivel más profundo, la mayoría de guilds se lo guardan, con lo cual, creo que si alguien se pusiera a desarrollar este tipo de herramientas y las vendiera, o sea, le diera el acceso, o digamos, diera un bono, lo que sea, para que tú pudieras usarlas, creo que tendría bastante éxito, o sea, yo creo que es una buena idea. Acá le menciono un poco que los chicos de AxiPrice tienen la posibilidad de poder testear la herramienta, poder sacar cuentas y ver si es funcional antes de realizar una inversión en lo que es el servicio o producto que ellos han desarrollado y pues me cuenta su opinión con respecto a eso. Al final se trata de eso, sí, se trata de que sea razonable, o sea, que si tú lo pagas, sepas que vas a tener un retorno porque si no, no te lo compraría nadie. Exacto. Pero también está claro que tienes que pagar el trabajo de esa persona, con lo cual, hay que respetar también el tiempo y las horas dedicadas. Sí, sí, así es, así es. Y fíjate, ahora llegando a este punto me parece súper interesante cómo ustedes están desenvolviéndose y ese proceso que entre la plática se ha visto los detalles que ustedes han tenido que tomar en cuenta para ir evolucionando y mantener la guil en un estado de que tenga un potencial crecimiento y realmente lo veo que están tomando decisiones bastante acertadas. Con todo eso, ¿hay un sueño, una visión ya de ti como persona dentro de todo esto que quieras alcanzar, que quieras que se logre? Sí, a mí, el sueño, digamos, personal, pero creo que es a nivel guild también, ¿no? Nos gustaría crear un ecosistema de jugadores en el cual, digamos, que la guild sea una tercera parte que, obviamente, tiene que sacar un rédito económico porque si no, no tendría sentido la inversión, pero que apoyara a los jugadores y que estos jugadores también pudieran crecer y generar, digamos, una red de jugadores que nos permita en futuro decir, oye, pues mira, tenemos todos estos jugadores que o juegan para nosotros o colaboran para nosotros, que a lo mejor no juegan directamente con nosotros, pero aportan en otro tipo de cosas y que sea, que sea un, digamos, una incubadora, digamos, de jugadores, de pro players, hacer formación, que haya una persona que no entienda nada de Axie, por ejemplo, o de otro juego y que seamos capaces de formarlo y que esa persona pueda generar un rédito económico de esa actividad, o sea, digamos que el final de todo esto a mí me gustaría que fuera una especie de empresa que se dedica a generar oportunidades para las personas y que eso aporta un beneficio también para la empresa, ¿no? Ese sería, digamos, el final perfecto, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Acá tocando un tema de los deportes electrónicos, le menciono si él se ha fijado en la evolución que están teniendo los deportes electrónicos y si él toma esto como referencia de los clubes que ya son bastante reconocidos dentro de la comunidad, equipos como G2, entre otros, que compiten en la forma de deportes electrónicos y lo han hecho sustentable con partnerships y todas esas cosas. ¿Qué opina él de esto? ¿Cómo lo piensa hacer y se inspira en alguna de estas cosas? ¿Y si considera que esto es parte del futuro de la evolución del mundo Web3? Sí, yo creo que llegaremos a ese punto en el cual se mueva tanta gente y, digamos, tenga tanta repercusión a nivel media y demás, pero pienso que en Web3 puede ser bastante diferente por el hecho de que hay una ownership de los assets, con lo cual hay más cosas que gestionar. Pongo un ejemplo, un equipo de esports en Web2 al final sí apoya con inversión y da mucha inversión por cierto, pero en realidad no tienes que gestionar assets los cuales después tienes que vender o no vender y demás, no sé, es diferente, ¿no? Yo pienso que llegaremos a nivel repercusión pero que el modelo será diferente, el modelo será más de autonomía del jugador que quizás colabora con una guild como puede ser Starlight y lleva su camiseta y apoya a la guild y demás, pero tiene su propia autonomía dentro de lo que es el ecosistema y que eso en Web2 es más complicado porque a nivel lo unes y demás es difícil y creo que incluso los grandes juegos como que ahora en Web2 están triunfando a nivel esports y demás, creo que cuando den el paso porque yo creo que darán el paso a nivel en FP o Web3 o como se quiera llamar, como lo quiera llamar cada uno, creo que irá más por ahí, o sea, el jugador tendrá más autonomía y la guild será un organismo digamos que apoya, que da sustento pero no es el poco principal. Acá le pregunto acerca de aliados para su guild, ¿qué cosas considera que le pueden aportar valor a su comunidad y qué tipo de aliados ellos estarían buscando tener más cerca que sientan le puedan aportar al ecosistema? Nosotros hemos estado contactando, lo único que ahora el competitivo digamos resta bastante tiempo porque tienes que dedicarle muchas horas y demás pero hemos estado contactando varios creadores de contenido esa es una parte muy importante creo que a lo mejor no son los jugadores más competitivos del mundo pero a nivel creación de contenido y tirar personas dentro de lo que es el ecosistema y demás es muy importante y creo que esa es una colaboración muy importante a nivel marketing ya solo de la propia guild o sea que se vea el nombre que haya alguien que esté hablando haya alguien que introduzca el porqué porque es importante también lo que se está defendiendo lo que se está haciendo esa es una luego otra creo que es muy importante a nivel de herramientas como decíamos antes o sea creo que un aliado tecnológico que sea capaz de programar ciertas cosas y demás es muy muy importante y es una cosa que se está olvidando creo que será importante en el futuro y luego la tercera pata yo creo que sería que ahora se hace poco pero creo que es muy importante a nivel psicología coaching y demás dentro de lo que es el mundo de esports porque al final es una cosa muy introspectiva una persona juega desde su casa con su propio ordenador las malas rachas las que lleva él en casa las buenas rachas igual es difícil gestionar eso yo creo que gente muy especializada en esports que ya los hay sobre todo en web 2 pero creo que en web 3 no hay todavía tantos y hace falta que los haya porque ahí ya se mueve también mucho dinero con lo cual hay premios económicos muy grandes la frustración puede ser importante si no se consigue los resultados entonces yo creo que esas 3 partes que serían el tema de coaching el tema de tema tecnológico programación y demás y tema creación de contenido y de marketing creo que es lo más lo más importante que yo considero las 3 patas importantes para una guild acá una pregunta bastante interesante considera que las guilds deben colaborar y las comunidades web 3 deben colaborar entre ellas para alcanzar los objetivos de forma más rápida como dice el dicho juntos podemos llegar más lejos y yo pienso hablo por ejemplo del ecosistema de Axie de Axie Infinity porque al final es lo que estamos tratando de momento hay guilds muy grandes pero comparten muy poco a nivel externo conocimientos sí a nivel conocimientos propios a nivel sí crean contenido algunos de sus jugadores por ejemplo hay jugadores que han ayudado un montón a la comunidad como pueden ser Spam como por ejemplo Ralo Ralo ha ayudado un montón a la comunidad latinoamericana Nerly o sea hay un montón de creadores que están ayudando pero a nivel guild como tal es difícil que una guild te eche una mano que te diga mira pues hemos hecho esto nos ha funcionado y demás porque estamos hablando de dinero y cuando a la gente le tocan un poco el bolsillo ya no es tan fácil compartir pero yo creo que al final yo creo que se tienen que dar cuenta todos de que si todas las guilds nos ponemos de acuerdo nos ayudamos y competimos limpiamente que al final se trata de eso yo creo que creceremos todos a nivel a nivel cualquier tipo de juego o cualquier tipo de comunidad o sea yo creo que es una de las partes más importantes como decía antes sí fíjate que aquí hay un punto que pues ahora que mencionamos esto visualizo y va un poco ese recelo hasta cierto punto ya llevándolo desde un punto de vista macro verdad va en el sentido de cómo se estructura la monetización verdad la competitividad y la monetización pero te aseguro de que si el ecosistema coacciona un poco mejor en este en este tipo de organizaciones y compartir información se pudiesen crear eventos un poco más que la monetización no venga directamente de de Skate Maybes y de la reinversión de los de las guilds y que vaya pasando el dinero de Gil a Gil sino que ya entran factores externos que no directamente financien a Axie sino que financien el evento que así funcionan los esports como funciona todo creo en el mundo exacto pongo un ejemplo tú vas a organizar una maratón el ayuntamiento del pueblo de la ciudad da una parte pero en realidad los que pagan el premio los que dan apoyos son los sponsors exacto desde ese punto de vista yo creo que si hace falta más ayuda a nivel no sé si organiza un torneo grande por ejemplo con guilds grandes y demás o con jugadores competitivos no estaría de más patrocinios sponsors creo que eso haría crecer muchísimo y eso por ejemplo en el ecosistema de Axie de momento está faltando un poco están empezando a haber eventos grandes por ejemplo ahora hay un torneo el de MMG que se juega en tríos y demás que tiene un price pool bastante importante pero siempre es digamos una cosa individual o sea no son tres o cuatro organizaciones que deciden apoyar un evento que yo creo que quizás así sería mucho más importante dar la oportunidad quizás no sé yo soy una guild grandísima voy y doy la oportunidad a participar en un evento a 10-12 guilds y a partir del price pool que se genera vamos a hacer crecer ciertos jugadores hacemos un show match de jugadores que se puedan ver que hay jugadores competitivos en otros sitios todo ese tipo de cosas yo creo que a nivel o sea para que siga entrando dinero en el ecosistema no puede ser todo inversión de SkyMavis tiene que venir de algún sitio más porque si no al final la hucha se acaba para todo lo cual hay que diversificar un poco la entrada exacto me parece súper interesante ese concepto y lo veo bien ¿cómo ves tú de cara a la guild de acá yo creo que en web3 decir 5 años es mucho comúnmente en el emprendimiento uno dice ¿cómo te ves a 5 o 10 años? 5 años en web3 es como decir 50 en cualquier otro modelo de negocio pero de aquí vamos a ponerlo a un año ¿verdad? ¿cuáles serían los objetivos como guild que esperas ya estén completos sobre todo de los que me hablaste si hay alguno extra? yo creo que lo primero de todo es acabar de estructurar bien la guild ese es el objetivo número uno me gustaría que dentro de un año todo fuera casi casi automatizado a nivel no sé breeding hubiera una parte de breeding que se dedica a eso específicamente tener un grupo competitivo ya formado y que digamos compite en todos los ámbitos sea torneos líder por el demás y luego sobre todo me interesa mucho el tema de creación de contenido con lo cual que tuviéramos presencia en todas las redes sociales o al menos las más importantes a nivel de lo que sería esport yo creo que esas tres cosas serían lo más importante y me gustaría a nivel competitivo porque a mí me gusta mucho el lado competitivo tener el máximo número de jugadores que obtienes eso sería bastante importante solo ya por presencia y demás aparte a nivel económico creo que el objetivo competitivo sería ese excelente excelente fíjate que me parece me parece súper interesante cómo tornan las cosas y cómo lo visualizan cada una de las personas que están emprendiendo de manera de construir ante eso como emprendedor y dueño de guild ¿te has sentido acompañado dentro de lo que es ese proceso que estás haciendo o lo has sentido como algo muy individual y muy interno de la guild y estás acompañado desde los players y de tu organización? a ver yo me he sentido sobre todo apoyado al principio por las personas sobre todo que han puesto en juego su capital también que se han fiado de mi idea de mi gestión ahí desde el principio sí luego sí que es verdad que a nivel externo es difícil de explicar porque en el mundo real digamos no hay tanta gente que entienda que con un videojuego te puedes ganar la vida o que puede ser un negocio y demás pero creo que poco a poco se va entendiendo más y sobre todo dentro de la guild cuando empiezas a conocer gente que también está en el mundillo que le gusta que comparte ideas que es igual o más apasionada que tú sobre Axie Infinity en este caso o Web3 NFTs y demás yo creo que yo me he sentido bastante acompañado en todo el proceso y he tenido la suerte sobre todo al principio de ese capital que han podido aportar pero creo que en futuro seremos más grandes por lo cual tendré que agradecer a más personas todo el camino entonces en eso estamos excelente excelente y fíjate tú ahora me dijiste que estás vacacionando ¿verdad? estás en un país externo a tu natalidad ¿lo haces por oficio? ¿eso es tu trabajo principal? ¿te ha llevado a vivir en un sitio externo o por pasión de conocer otros lugares? no yo ahora estoy o sea ahora mismo mientras estamos haciendo la entrevista digamos estoy en España yo soy español con lo cual he vuelto digamos a visitar a la familia pero no me fui por tema de trabajo que no tiene nada que ver con web3 y demás me fui por tema de trabajo fuera y la verdad que depende en qué momentos de la vida es difícil compaginar las dos cosas ¿no? a veces tienes incluso que elegir o una cosa o la otra por gracias a no sé que le puedo dar gracias o digamos situación personal de cada uno he podido hasta ahora ir compaginándolo y ahora al final de lo que se trataría todo esto es como cualquier emprendimiento creo el generarte una libertad económica que te permita dedicarte ya solo a lo que de verdad te apasiona y te gusta que en este caso podría ser AXI y otros proyectos que tenemos a nivel cripto NFT y en eso estamos excelente o sea si se han empleado como organización o tú como persona individual si has empleado hacia otros horizontes más allá de solamente el ecosistema de AXI sí 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 no estamos habíamos empezado también a nivel sobre todo al final son todo tema cripto el tema inversiones y demás pero claro al final lo que te da el AXI o videojuegos y demás que te da más exposición mediática porque hay más gente que está más interesada en ver un videojuego que en ver una explicación de yield farming por ejemplo digamos que es más atractivo para el espectador con lo cual en ese aspecto sí pero sí estamos sobre todo generar una rueda de cosas o sea un montón un abanico de cosas que luego te pueda te pueda ya dedicar al 100% a eso y no tener que depender de otras entradas claro acá conociéndolo un poco más como persona le pregunto acerca de su oficio la actividad que está desarrollando a día de hoy si le ve que tiene relación con el mundo web 3 o es algo que va a mantener siempre como su fuente de ingreso dentro del mundo tradicional como lo conocemos ahora mismo ahora mismo es un trabajo puntual yo siempre desde pequeño digamos mi pasión aparte de web 3 gaming y demás ha sido el fútbol yo soy entrenador de fútbol titulado y todo por eso lo del tema competitivo tengo esa cosa ya del mundo real y ahora mismo no es un trabajo puntual para complementar también la entrada de lo que es web 3 y tal y estar un poco más tranquilo pero la idea es que el 100% de todo venga de lo que nos apasiona que supongo que será también de tu parte al final lo que hoy todo el mundo quiere es que su pasión se convierta en su trabajo principal y no tener que ir a hacer otras cosas tal cual tal cual así es y fíjate quieres contarnos un poco de esa cómo ha sido tu historia con respecto a ya off topic fuera del web 3 en general esa pasión que tú vives con la parte de entrenador hasta qué punto lo has llevado cuéntanos a detalle yo empecé yo jugaba fútbol desde siempre desde que tenía 5 años prácticamente desde la cuna luego ya me di cuenta que no me gustaba tanto me gustaba mucho jugar pero lo que de verdad me gustaba era entrenar me gustaba el juego en sí me gustaba el formar personas el gestionar un grupo todo eso que creo que es aplicable también a esports y demás a mí me gusta gestionar un grupo de personas formar esas personas que haya un objetivo competitivo todo ese tipo de cosas luego con el tiempo se me fue dando bien acabé toda la titulación máxima que se puede tener de entrenador y demás y luego por circunstancias de trabajo familiares y demás ahora mismo no estoy entrenando pero sí que tendría intención no sé en futuro tener algo relacionado también con lo que es el fútbol o el deporte y demás pero sí que me ha ayudado me ha ayudado porque también me permitió vivir fuera de España me permitió ir a Estados Unidos me permitió ir por Europa entrenando aprender también por ejemplo aprender inglés perfectamente lo aprendí gracias al fútbol también al final ya lo hablaba bien pero digamos que me lo permitió perfeccionar en Estados Unidos con lo cual ha sido un trampolín digamos para poder para poder hacer lo que estoy haciendo ahora y a ver si en futuro lo que estoy haciendo ahora permite que pueda que pueda cumplir el segundo sueño que sería regentar un equipo de fútbol pero bueno eso es ya un objetivo personal a mediano o largo plazo excelente excelente me gusta muchísimo porque si te fijas todos los objetivos o por lo menos las cosas que nos has hablado han sido un propósito de ayudar al desarrollo también de otras personas y considero que y esto es algo que siempre pues mis mentores siempre han platicado con ellos este tipo de cosas que si tú quieres lograr un objetivo grande si tú quieres cumplir sueños tienes que ayudar a cumplir los sueños de otras personas también y parte de todas las actividades que tú has mencionado haces y en las que te has especializado ayuda o eres un puente para que otras personas también cumplas tus sueños eso lo tienes como filosofía de vida es algo que ha venido por tu pasión si yo yo creo que al final si de verdad tienes pasión de formar de entrenar de no lo sé de gestionar personas de hacerlas crecer el objetivo principal es ese no es el ganar el partido el fin de semana obviamente todos somos competitivos si quieres ganar quieres ser el primero todo ese tipo de cosas pero al final lo que te llena es que no sé después de 5 años que has estado con una persona que la has ayudado y demás se acuerden de ti que veas que esa persona ha llegado donde creías que podía llegar incluso a lo mejor ellos no creían en sí mismos y tú le has ayudado a creer todo ese tipo de cosas es lo que te hace crecer luego a nivel económico a nivel competitivo todo eso acaba llegando pero lo principal es a nivel humano creo que es lo más importante excelente creo que sería no sé si una filosofía de vida pero al final es una pasión también al final uno lo hace porque le gusta hacerlo si no no lo haría haría otro tipo de actividades claro acá además de agradecerle por el valioso tiempo que nos ha dedicado en el canal le pregunto cómo se ha sentido y qué opina de la experiencia que ha tenido con nosotros no me he sentido muy bien la verdad que me esperaba más una cosa muy rutinaria muy mecánica de cómo está yendo cómo habéis empezado qué hacéis todo este tipo de cosas pero la verdad ha ido muy bien o sea ha sido más una charla que digamos preguntas directas y demás con lo cual me ha encantado y ya sabes que para cualquier cosa Starlight o yo mismo y demás estamos para lo que para lo que necesites de igual forma por mi parte la verdad este es parte de lo que busco hacer con todo esto conocer realmente de humano a humano verdad a las personas porque todos tenemos sueños metas y eso es lo que me gusta conocer porque de esa forma sé de que si propongo algo si quiero construir algo ya sé de que realmente va a aportar a los objetivos y metas que tú tienes como persona o como organización y no simplemente hacer una propuesta no sé business solamente ¿no? entonces es un poco ese enfoque y bueno también decirle a una persona que no sepa si dar el paso que se sienta todavía como insegura de meterse en todo este mundo o de no solamente del mundo web 3 sino del mundo de organizar cosas de entrenar en general ¿qué le dirías? ¿qué le aconsejarías a la persona para que se dé ese impulso? a ver yo pienso lo he aplicado siempre yo cuando empecé a entrenar por ejemplo pongo el ejemplo de entrenador de fútbol yo cuando empecé a entrenar tenía 15 años y entrenaba gente a lo mejor que tenía 18 20 años que a priori podría ser me da miedo no me van a hacer casos todo ese tipo de cosas yo creo que si de verdad es tu pasión al menos tienes que probarlo tienes que probarlo porque si no vas a tener siempre ese remordimiento de podría haberlo hecho no lo hice al final estoy haciendo algo que no me gusta y demás el no siempre lo tienes con lo cual probarlo intentar hacerlo bien y seguramente si es tu pasión lo vas a hacer bien porque le vas a poner todo el empeño posible creo que ese sería ese sería el mensaje digamos que para resumirlo sería si de verdad te gusta una cosa o de verdad te apasiona una cosa ves y hazlo y aprovecha la mínima oportunidad para darle el tiempo que necesitas a eso y puedes estar trabajando 12 horas al día pero esas 2-3 horas libres que tienes dedícalas a eso porque al final lo que te va a liberar de esa vida que no te gusta es esas 2 o 3 horas que le dedicas a lo que quieres ese sería el resumen excelente excelente y tal cual opino igual realmente uno tiene que centrarse en lo que apasiona porque hay unos donde descubre que tiene más energía de la que uno cree que tiene porque estás dando más por hacer eso que te gusta y te motiva ya para finalizar con esto voy a colocar por aquí y me confirmas si estas son vamos a ver paso por acá esta es la red de la guild ¿verdad? este es el twitter sí, sí acabamos de empezar sí, sí, es ese creo que acabamos hace un mes ahora un mes y medio no llega creo de que estamos activos así que si todo el mundo ahora empezaremos a crear contenido a nivel sobre todo youtube y tweets y en twitter ya tenemos casi una persona que se va a encargar decididamente ya esto lo cual si nos quieren seguir por ahí la verdad que nos ayudaría bastante y van a tener todo lo que es notificaciones novedades todo ese tipo de cosas ya sea ahí o por mi twitter personal van a tener toda la información ¿cómo es tu tweet personal? para colocarlo aquí que se vea sería arroba k de arenas sería el título es de que kde arenas así kde arenas es que no lo veo aquí está aquí te vi a ver si se ve ya en grande es este sí esos dos sobre todo el de la guild pero digamos que todo lo que no pase de la guild que a lo mejor sea una opinión personal ya que no sea solo guild dax y demás también irá por aquí con lo cual esas son las dos redes principales y ahora poniéramos youtube y twitch ya tenemos gente preparada para para empezar gente que ya ha estado creando contenido y nada dentro de poco tendrán noticias nuestras porque estamos ya a punto de empezar con todo esto excelente excelente me parece maravilloso y considero podemos hacer cosas a futuro más en conjunto infinitamente agradecido por tu valioso tiempo la verdad espero que sigas disfrutando un montón las vacaciones allí en familia y que te recarguen de muchísimas energías para que luego vayas a por todas allá nuevamente a seguir con tus actividades gracias por todo y nada encantado de haber hablado hoy contigo y que sepas que había visto bastantes de tus vídeos antes antes de de hacer esta esta entrevista y demás con lo cual me siento también eh orgulloso de haber podido participar en el canal y nada a ver si lo repetimos y lo que te he dicho a ver si colaboramos también para para futuras cosas así es así va a ser estoy 100% seguro de que si será así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del vídeo también éxitos y bendiciones a todos recuerden darle al botón de like de suscribirse de seguir a la comunidad de Kev ya que mismo en las redes sociales y con gusto estaremos compartiendo valor constantemente para que tú puedas también alcanzar tus objetivos y que te puedas sentir inspirado de todo lo que están haciendo y hasta formar parte de la comunidad que las puertas de la guila están abiertas para cualquier persona están abiertas ahora mismo si alguien quiere participar y demás y cree que puede aportar algo ahora mismo estamos reclutando gente lo cual pueden aplicar excelente excelente éxitos y bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chau